10 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la mañana, es decir, al ratito, el morning show matutino y por la mañanera matinal, 10 de la mañana, en el canal de Pueblo Informado de YouTube. Bueno, pues, este día, 25 de noviembre, Videgaray responde y dice que nada tuvo que ver con esta fama. Bueno, estaremos revisando lo que dijo, Rosario se hace la mártir, no, 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 no voy a acusar a Peña Nieto. Bueno, el problema es negociar con los corruptos, no hay que negociar con los corruptos, otra vez el peor día de todos los días. No solamente México es el último lugar de 53 países, como ya lo dijimos, sino que además se reporta el peor día de todos los días desde que empezó todo este asunto. Estaré hablando de Alfaro Bipolar, se le ocurre cada idea a este personaje, que bueno, pues también lo estaremos analizando a las 11 de la mañana. Bueno, ya lo sabes, el morning show matutino y por la mañanera matinal. Es un programa único y exclusivamente para gente que está hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Canal YouTube Pueblo Informado, así se llama, Pueblo Informado YouTube. Ahí nos encuentras, 10 de la mañana en vivo, con estos y más temas para que interactuemos juntos en esta, pues en este, en esto que es netamente, totalmente periodismo independiente. Soy Leonardo Schuebel, ahí te espero, al ratito, 10 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la mañana, morning show matutino y por la mañanera matinal.